No quería, Gustavo, tú sí. Yo tampoco, no. Qué horror, qué horror. No, qué espanto, eh. Por eso no te creció la nariz, pero le crecieron las orejas por eso. Pero señor Mendoza, por favor, vivimos del fútbol. Sí, y estoy encantado de la vida. Como no queríamos jugar y vivimos del fútbol. Pero a ver, Carlos, al señor no le creció la nariz, le crecieron las orejas por mentiroso. ¿En serio, Mendoza? Él dice que yo quería ser jugador profesional. Pero por supuesto, me lo ha dicho cada vez que... No es cierto, no es cierto, Carlos. Yo jugué fútbol, amateur. Te quiero explicar, no sé cómo, porque yo no estudié para jugar fútbol. Nací así y mi padre me encerró en una habitación y jugué. Yo no estudié para jugar fútbol. No te puedo explicar lo que se siente si tú dices que el sudor y la respiración dan lo mismo. O sea, es diferente. Da lo mismo. El sudor en un vestidor para jugar una final, poniéndote la playera de Chile o de la América, de Chivas, de la selección mexicana, de Argentina. Es diferente, hermano. Es diferente. No te lo puedo explicar. Y sé que no me lo vas a entender. La conclusión es esa. No te va a entender. No me vas a entender. No va a entender. Quédate con eso. Quise decir yo algo así de... Es que yo he visto al país en diferentes etapas a través del deporte. Lo he visto anhelar. Hay cosas mucho más importantes, Carlos. Lo he visto soñar. Lo he visto alcanzar ciertas metas, ciertos objetivos. Y yo vivo ilusionado de un día ver campeón del mundo a México como periodista. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver con lo que preguntó? Nadie te preguntó eso. Tú y yo en lo mío. No, pero ¿qué te preguntaron? ¿Te preguntaron otra cosa y contestaste cualquier barbaridad? Yo contesto lo que yo quiero. ¿Sabes que yo sueño con ver algo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, es mi aspiración como periodista. Está hablando, le preguntó cómo se siente un vestidor. Pregúntele a Fernando. Ah, bueno. ¿Qué se siente? Se sabe con cualquier cosa. ¿Qué se siente, Fernando? Fernando, jugó mundial también. ¿Qué se siente? Por eso. Hizo gol. Pero ¿para qué me desgasto? Yo también. ¿Para qué me desgasto? No es que no lo hagan por nosotros. Ya lo hemos comentado. Pero es que, Mendoza, yo le dije a Marín y me dice, no lo entiendo, el sudor es igual. O sea, dentro de esa pregunta. Ah, pero lo dijo de broma. Mira, Carlos, dentro de esa pregunta que estamos haciendo, yo te quiero hacer algo. Tú llegaste al fútbol mexicano en un momento muy importante donde la rivalidad contra Chivas ya existía. Ah. Sí, bueno. Pero tú. Éramos los hijos. En tu época, ¿quién crees que haya sido el entrenador que provocó que todavía esa rivalidad? Porque sabemos la historia del clásico desde antes, desde Emilio Grande, desde el campeonísimo, cosa que no han podido hacer ustedes en ocho campeonatos seguidos, pero tienen más que nosotros una realidad. Bueno, ya. Carlos, ¿cuál fue la pregunta? Carlos, ¿quién hizo? Carlos, ¿quién hizo? Tuviste que tirar 30 años atrás. Carlos, ¿quién hizo? Tú no estabas. Ese no se acuerda. Tuviste que tirar 30 años atrás. Ese no se acuerda. José Antonio Roca. Carlos, gracias por venir. Muchas gracias. Feliz año. Muchas gracias. Cuando gustes. Feliz Navidad. Gracias, amigo. Gracias. Estén muy bien. Gracias. Gracias a todos. Un gusto verlo. Gracias por vernos. Un fuerte abrazo. Y aquí los esperamos mañana en La Última Palabra.